Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos de nuevo el privilegio de contar con la conferencia de Héctor Domingo Tesey. Ya lo escuchamos en el ciclo de Geopolítica, ahora empezamos tres conferencias sobre el problema de la defensa nacional, que es un problema clave en la discusión política e institucional de la Argentina. Antes de presentarlo a Héctor, quiero recordar el artículo, el ensayo que escribió el coronel de Gerdica, que publicamos en cuaderno número 1 y en cuaderno número 18 lo reeditamos, Defensa Nacional, desafío a nuestro tiempo, que fue uno de los documentos fundacionales de nuestra revista y que hemos reproducido junto con la conferencia del general Perón en el año 44 en La Plata, como dos documentos fundacionales del problema de la defensa nacional. Bueno, ahora la presentación de Héctor Domingo Tesey, capitán retirado del ejército argentino. Todos saben que es veterano de guerra en Malvinas, fue prisionero de guerra. Héctor combatió en la defensa de Puerto Argentino como jefe de la batería C del grupo de artillería 3. Esa batería fue felicitada por el comandante del componente naval, almirante Otero, por el comandante del batallón de infantería número 5 contra almirante Robacio y por el comandante de la brigada 1 mecanizada 10, general Joffre, por acciones de combate al recibir los fuegos de contrabatería más tempranos y más violentos, dada su ubicación en el terreno, en el valle de Moody, siendo la ubicada más al oeste y la primera en ejecutar fuegos de contrabatería contra la artillería británica adelantando a sus obuses hasta 5 kilómetros para compensar el déficit de alcance con los cañones enemigos. Recibió por estas acciones la condecoración del ejército argentino, medalla al esfuerzo y la abnegación. Héctor es licenciado en ciencia de la educación, magíster en defensa nacional, docente e investigador de la Universidad Nacional de la Defensa, Colegio Militar de la Nación. Héctor, a tus órdenes. Bueno, muchas gracias Eduardo, gracias al instituto, gracias a los amigos presentes, gracias a mi hija mayor que también está presente. Los voy a llevar durante la próxima hora por tres temas que tienen que ver, y empiezo a compartir algunas placas de lo que vamos a ver ahora. La geopolítica del Atlántico Sur, el periodo que voy a analizar va a ser entre 1980, es decir, previo a la guerra, y en 2040, porque en 2040 se va a revisar el Tratado Antártico. Vamos a ver tres bloquecitos, el primero es con algunos conceptos generales sobre geopolítica Atlántico Sur y las principales doctrinas y referentes de geopolítica para entender de qué se trata esto. Después voy a hacer mía la hipótesis del doctor Mariano Bartolomé, que fue mi director de tesis de maestría y actualmente se desempeña como profesor en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington DC, y él desarrolló la hipótesis de que la guerra del Atlántico Sur pudo haber sido fuertemente inducida por Estados Unidos y Gran Bretaña. Y finalmente vamos a hablar un poco, muy poco, sobre el Tratado Antártico y la geopolítica del Atlántico Sur Argentina de cara al 2040. Voy a hacer primero una brevísima mención al evento ocurrido hace menos de una semana al cumplirse los 200 años, el 6 de noviembre, del pisamiento de la bandera argentina en las islas por primera vez. Esto sucedió a cargo de un marino de origen norteamericano del servicio de las Provincias Unidas, David Hewitt, quien fue comisionado por el gobierno nacional para tomar posesión formal de las islas en nombre del gobierno argentino, pisar la bandera y comunicarle a las flotas que desarrollaban sus actividades en esa zona, sobre todo cazando y pescando, que a partir de ese momento la Argentina tomaba posesión soberana de las islas y debían acatar ellos las instrucciones, las órdenes y pagar los impuestos que el gobierno determinó. Esto ocurrió en forma ininterrumpida hasta 1833, sabemos que el 3 de enero los británicos en una acción violenta casi de guerra, desalojaron a la guarnición argentina y tomaron ellos posesión de las islas. Cumplido el aniversario, vamos a ver algunos conceptos generales empezando por delimitar y entender que es el océano Atlántico Sur. Entonces vemos el mapa y nos atenemos a la tercera edición de límites de océanos y mares de la Organización Hidrográfica Internacional, que define los límites de la siguiente manera. Al oeste, el continente por supuesto sudamericano, el límite del río de la Plata, llegando al extremo sur tenemos dos sectores, uno es la boca oriental del estrecho de Magallanes y el otro límite es una línea recta que va desde el Cabo Espíritu Santo en la Isla Grande hasta el continente antártico. Al sur, perdón, al norte, el límite es el Ecuador hasta África en el Golfo de Guinea. Hay allí una pequeña vueltita que no vale la pena mencionar porque en el mapa se pierde. Al sureste, el límite va desde el extremo sur de Sudáfrica hasta el continente antártico y el límite sur es el continente antártico. Es decir, que cuando hablamos de Atlántico Sur, estamos hablando de este espacio. 40 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. El otro tema que quiero mencionar y poner en pantalla dos o tres conceptos es referido a geopolítica. Varias acepciones de geopolítica. Una dice que es el estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales. Acá ya quiero marcar los dos aspectos importantes que conforman la geopolítica que es el componente humano y el componente físico. La geografía y la gente. La política y la geografía. El accionar de la política, de la acción humana sobre la geografía. El otro concepto está referido a que es un método de estudio de la política exterior para entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de variables geográficas. Esta es una definición de la Real Academia y de vuelta resalto el componente político, que es humano y la variable geográfica. Desde una óptica académica, la geopolítica analiza la historia y las ciencias sociales con referencia a la geografía y la política. Otra vez, espacio geográfico, acción humana. Y una definición que hizo pública Adolfo Cuchullán, tal vez el principal referente de la geopolítica argentina, él dice que es la ciencia que se ocupa del estudio de la causalidad espacial, de los sucesos políticos y de los próximos o futuros efectos de los mismos, e incluye allí una cantidad de disciplinas como historia, relaciones internacionales, geografía política, ciencia política, etc. El concepto que a mí más me interesa, el que yo guardo y el que yo voy a trabajar a lo largo de esta exposición, es entender a la geopolítica centrada en el poder político en relación con el espacio geográfico. Es decir, el poder político es acción humana sobre el espacio geográfico. Ahora vamos a ver qué significa poder. Y para esto hay algunas variables de diversa naturaleza que tenemos en cuenta, lo que recién dije, espacios geográficos y grupos humanos, y por otra parte, establecer la relación entre las unidades políticas en el tiempo dentro del marco de esos espacios. Es decir, que acá tenemos tres componentes interesantes o centrales, que son el espacio geográfico, los grupos humanos y el tiempo. Y todo esto es marcado en una acción política. Entonces, algunos aspectos que tenemos en cuenta son el territorio, los actores, los intereses en juego, los conflictos, las estrategias, los recursos naturales, de vía de transporte, demografía y energía. Insisto, con lo central para mí es poder. Capacidad de incidir, influir en los acontecimientos sobre un espacio geográfico que tiene un Estado. Esta es la concreción de la geopolítica, la acción de ese poder. Vuelvo al concepto anterior, centrado en el poder político en relación con el espacio geográfico. Si esto no sucede, terminamos en el concepto académico y solamente es una declamación de lo que podría ser. Lo que interesa es que la geopolítica concrete a través del ejercicio del poder del Estado para influir sobre esos acontecimientos. Las dimensiones de la geopolítica tradicionales, más una nueva. El espacio terrestre, espacio natural y definitivo de los objetivos geopolíticos. El marítimo es el medio fundamental para lograr la proyección del espacio terrestre. El aéreo, el mismo concepto sobre el espacio aéreo. Y el tiempo, como dije recién. Se agrega una quinta dimensión, que es el ciberespacio sobre el cual hay que trabajar para incluir, para coordinar y para homogeneizar con las otras cuatro dimensiones tradicionales de la geopolítica. ¿Quién fue el primero en utilizar el vocablo geopolítica? El sueco Rudolf Kjell. En su obra El Estado como forma de vida, él definió el concepto y analizó allí como una ciencia del Estado similar a un organismo geográfico y significativamente como soberanía. Entendiendo que para él el Estado era una forma de vida, como un cuerpo humano, que nace, crece y muere en medio de permanentes luchas y conflictos biológicos. Asimiló el concepto de biología de forma de vida al concepto del desarrollo y la vida de un Estado. A partir de él, encontramos algunos, entre los más importantes, al inglés Benjamín de Israelí, quien tuvo una frase que sigue teniendo vigencia, no solo permanente, sino actual, que es, los países no tienen amigos permanentes, sino intereses permanentes. Esto a cuento de que tenemos gobiernos en el mundo y en la Argentina que siguen pensando en términos de amistades o ideologías, cuando en realidad la historia nos demuestra que las potencias se han manejado siempre con intereses permanentes porque los amigos y las ideologías son transitorias y están de paso. Vamos a ver después dos o tres ejemplos. Henry Kissinger, para los que tenemos algunos años más, es contemporáneo nuestro, fue un importante actor de la política y de la geopolítica de los Estados Unidos. Este hombre de origen alemán acuñó una frase que nos muestra exactamente la naturaleza de la geopolítica y es que la geopolítica existe con solo ver cómo se mueven los mapas. Es decir, los mapas se mueven por acción del hombre sobre el espacio geográfico y los mapas se mueven cuando hay poder y decisión para mover esos mapas. El más importante y que todavía mantiene vigencia porque su doctrina es la que todavía prevalece, es el estadounidense Alfred Mason, un marino que a través de su libro La influencia del poder naval a través de la historia, determinó que los factores que determinan el poderío marítimo de un país son su posición geográfica, su conformación física, sus recursos naturales y yo rescato como los más importantes el carácter de su pueblo y la voluntad política de su gobierno. Las tres banderitas al pie a la derecha significan o representan esta doctrina de Alfred Mason. Holanda construyó su imperio económico a través del poder naval. Gran Bretaña construyó su imperio mundial militar y comercial a través del poder naval. Y los Estados Unidos, actual potencia mundial, mantiene la preeminencia mundial a través de la presencia de sus seis flotas en todos los océanos del mundo. Vamos a ver después un mapa a propósito de esto. Meijan sintetizó su doctrina diciendo quien domina el mar domina el comercio mundial y quien domina el comercio mundial domina el mundo. El mejor alumno, el mejor, quien mejor entendió esta doctrina fue el imperio británico. El británico Mackinder desarrolló una teoría que no pasaba y que no pasa por el mar, sino que pasa por el corazón continental o área pivote. Él llamó de esta forma a Eurasia, es decir, Rusia más la parte europea de Asia más Europa más el Asia. Esta es la teoría del Hedland o corazón central de la Tierra. Vamos a ver en un par de placas más adelante un mapa que nos va a identificar perfectamente de qué hablaba Mackinder. Kaushofer, alemán, de principios de la primera mitad del siglo XX, desarrolló la teoría del espacio vital o Leventraum, teoría que tomó Adolfo Hitler cuando desarrolló su proyecto a través de la Alemania del nacionalsocialismo. El ruso norteamericano Alexander Seversky introdujo con la aparición del poder aéreo la teoría del poder aéreo y a similitud de Meishkan, él decía que quien logre la supremacía aérea obtendrá el poder global. No fue tan así, no es tan así, sino que hay una conjunción de factores que a mi juicio los amalgama en mejor grado Nicolás Stigman, un holandés norteamericano, que tuvo una enorme influencia en el desarrollo de las doctrinas geopolíticas de Estados Unidos, y él dijo que quien logre el control de la periferia del continente euroasiático gobernará Eurasia. En ese mapa vemos el sector rojo que dice el Ampower, es el Herland, que nos hablaba Mackinder, y Stigman entiende que quien rodee este corazón central va a ser quien gobierne Eurasia. Y gobernando Eurasia y controlando los mares que la rodean se va a lograr el dominio mundial. Esto es lo que hizo y hace Estados Unidos. En la época de la existencia de la Unión Soviética, y actualmente Rusia intenta reverdecer algunos laureles a través de sus gobiernos, Alexander Dugin dijo que en geopolítica hay dos polos absolutos de poder. El poder naval, que pertenece a Occidente, Gran Bretaña o Estados Unidos, y el poder terrestre que es Rusia, esto lo dijo en la época de la Unión Soviética. La pelea es por controlar el Herland, es decir, esta zona roja del mapa. Y alguno pensará, bueno, pero esto era zona soviética. Sí, pero el punto no es saber quién está, sino quién controla. Y como decía Mackinder, quien controla el este de Europa, controla el Herland, y quien controla el Herland domina el mundo. La Unión Soviética controló el Herland mientras existió, pero nunca pudo controlar los mares y nunca pudo salir del encierro a que la condenó justamente el dominio de este ejército. En geopolítica, los países toman dos ideas principales y dos cursos de acción principales. El primero es, normalmente, la cohesión interior, buscan lograr la cohesión interior a través de las causas tecnógenas. Conseguida esta cohesión, miran hacia afuera e inician la etapa de la expansión exterior. No son muchos los países que han logrado cumplir estas dos etapas. Y hay algunos que se han dedicado exclusivamente a la primera y con eso están conformes con el desarrollo de su propia feo política y de sus objetivos políticos. En general, el mar Océano sigue siendo y seguirá siendo un área de disputas internacionales y de intereses cruzados, sobre todo militares y comerciales, a lo largo del siglo XXI. Comprende el mar Océano, el 71% de la superficie del planeta y poco más del 80% del comercio mundial. Y para la Argentina, particularmente, constituye un espacio de afirmación soberana y atención geostratégica de la defensa nacional. Pensar solamente que tenemos en Malvinas una base militar y una potencia extracontinental que tiene capacidad actualmente de recibir aviones C-5 Galaxy, el transporte aéreo más grande del mundo en servicio. El puerto recientemente inaugurado tiene capacidad para recibir navíos del porte de portaaviones atómicos y submarinos nucleares. Y además, se ha inaugurado hace muy poco tiempo un puerto en las Georgias que si bien no tiene la capacidad militar del puerto de Malvinas, sí habilita a que sea una estación de paso, un apostadero para buques de guerra, camino a la Antártida o camino al Pacífico, o para vigilar la conexión con el hídrico. Es decir, que para nosotros constituye nuestro mar océano y nuestro Atlántico Sur un sector fundamental para la supervivencia de nuestro Estado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Atlántico Sur? ¿De qué hablo yo cuando hablo de Atlántico Sur? Cuando yo digo Atlántico Sur estoy hablando de Malvinas, Georgias y Sandwich, de los espacios sudatlánticos, pero también incluyo a la Antártida. Es decir, para mí Atlántico Sur es el mar, las islas y el continente blanco. Es un espacio común y a ese espacio común tenemos que brindarle especial atención. Porque además los británicos continúan desarrollando su propia geopolítica sobre el Atlántico Sur. Es así que en el 82, Malvinas, Georgias y Sandwich constituían una sola dependencia administrativa dependiendo de Stanley, para el caso de Gran Bretaña. Y sin embargo actualmente Malvinas es una dependencia administrativa y Georgias y Sandwich constituyen otra dependencia administrativa. Entonces ya no alcanza a decir vamos a recuperar las Malvinas. Tenemos que recuperar el Atlántico Sur y tenemos que preservar, sobre todo, la Antártida. Entro en la guerra del 82, que yo denomino la primera guerra por la Antártida. En orden a lo que acabo de explicarles del concepto de Atlántico Sur y de los conceptos de geopolítica. Esta es la hipótesis del doctor Mariano Bartolomé, que yo agonía por entender que es una de las posibilidades confluyentes para el desenlace del conflicto bélico de 1988. En 1980, los dos actores finales de este evento, la Argentina y los aliados, pongo aquí a Estados Unidos como principal aliado, como principal cabeza de la Alianza Atlántica que enfrentaba a la Unión Soviética, y con esa figurita estoy enmarcando el conflicto del 82 en el marco de la Guerra Fría, el enfrentamiento este-oeste. La Junta Militar que gobernaba la Argentina tenía sus propios y grandes y complejos problemas internos y estaba intentando ver qué se podía hacer. Y los Estados Unidos y la Alianza Atlántica estaban en franco enfrentamiento con la Unión Soviética, a su vez, con su propia alianza detrás de la cortina del hierro. Este era el escenario en donde se iban a ver la cara estos dos contendientes. ¿Cuál era la situación general en aquella época, es decir, en el año 80? Y es que desde la década del 70, el Océano Atlántico Sur era estratégicamente importante para Occidente. ¿Por qué? Ven ustedes ahí una flecha amarilla, una flecha curva amarilla, que viene del Índico y pasa al Atlántico. Y esa era y es la línea de comunicación marítima más importante para Occidente. ¿Por qué? Porque es la que traía y trae el petróleo del Golfo Pérsico y lo introduce en el Atlántico, remontar el Atlántico hasta llegar al norte para abastecer a los Estados Unidos y a Europa. Quiere decir que quien dominara ese paso iba a tener libertad de acción, en el caso del Occidente, Estados Unidos y sus aliados, o iba a estrangular la capacidad de Occidente de desarrollarse militar y comercialmente. Ven ustedes en la placa tres estrellitas rojas sobre la costa africana, y es porque a partir de fines de los 70 y principios de los 80, la Unión Soviética empezó a hacer pie con puertos en la costa atlántica africana para empezar a desplegar su flota para enfrentar el poderío de la flota estadounidense. Es decir que este era el principal factor de riesgo para los Estados Unidos. ¿Cuáles eran las estrategias de Estados Unidos y de la OTAN por aquellos tiempos? Kaspar Weinberger, secretario de Defensa en 1981, dijo que los intereses estratégicos de Estados Unidos abarcan los continentes y los océanos que los interconectan. Estados Unidos se haya virtualmente separado de sus aliados por agua, pero la vida económica de Estados Unidos dependía cada vez más del acceso a mercados y productos de ultramar. Por lo tanto, la dependencia de Estados Unidos de los mares aumentaba y nunca iba a disminuir. La OTAN, encabezada por Estados Unidos, dijo en 1980, si bien el Atlántico Norte y sus líneas de comunicación entre este y este siguen siendo lazos vitales para la OTAN, cada vez es más evidente que los océanos no existen en aislamiento, sino que son enormes carreteras interconectadas. Negar el uso de una parte de esa carretera, particularmente una parte que conquiera acceso a zonas y recursos de importancia, como el Atlántico Sur, podría ser perjudicial para el bienestar económico y en última instancia para la estabilidad económica de Europa Occidental. Estados Unidos y la OTAN estaban mirando el mar y estaban mirando el Atlántico Sur por el mapita que les mostreaba. En 1981 accede Ronald Reagan, desarrolla su doctrina Reagan, conocida como Guerra de las Galaxias, que declara la Unión Soviética Imperio del Mal y se empeña en derrotarlo, cosa que logra en 1979. Para eso llamó a un general, Alexander Hay, muy conocido por nosotros por su labor de mediación o de pseudo-mediación en 1982, general de cuatro estrellas, que había sido comandante supremo de la OTAN y tenía perfectamente claro que el rol de la OTAN no era solamente restringido a Europa y enfrentar a la Unión Soviética en el escenario europeo, sino que la OTAN tenía un escenario mundial de acción para enfrentar a su enemigo. Y es por eso que Hay dijo en aquel año, 81, los Estados Unidos deben tomar la iniciativa o morir. La Unión Soviética, actuando en base a su creciente superioridad militar, está estrangulando a Occidente por la interdicción de sus recursos de petróleo y minerales. Nunca nuestro país se encontró en una situación tan arriesgada en relación a su flanco sur. El plan COSUR es el Atlántico Sur. El otro plan que desarrolló Estados Unidos fue el plan Océanos Libres. Y acá he recuadrado y voy a leer porque esto tiene tres comentarios que son críticos para entender lo que pasó en 1972. El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos en enero del 80 dijo, aún cuando los Estados Unidos pueden contar con un apoyo efectivo y duradero de la República de Chile y eventualmente de la Argentina, que facilita la ejecución de sus planes para el extremo sur de los tres océanos, es indispensable contar con el apoyo de Gran Bretaña. Chile sí, eventualmente Argentina, pero sí o sí Gran Bretaña. Esta debe ser nuestra principal alíada en esa área, no solo porque es nuestra amiga más confiable en el orden internacional, sino porque todavía ocupa diversas islas en Atlántico Sur, que en caso de necesidad podrían convertirse en bases aeronavales conforme el modelo de Diego García, o en puntos de apoyo logístico como la isla Ascensión. Y acá lo más grave, Gran Bretaña debe ser alentada a mantener aquellas islas bajo su soberanía ante cualquier circunstancia, incluso en los casos que la Argentina reclama para sí como las Foclan, las Sandwich y las Georgias del Sur. Creo yo que los únicos que no vieron esto y no se enteraron de esto, fueron los tres comandantes que integraban la Junta Militar Argentina. El resto está escrito. Y la OTAN, en aquella época, dijo y vio exactamente lo mismo. El Comité Militar de la OTAN, en 1970, dijo que las Islas Malvinas, en un conflicto mundial, tienen valor para la estrategia naval, particularmente en el ámbito de la estrategia operacional, con objetivos defensivos de las líneas de comunicación marítima aliadas. La flecha roja, que va del Índico, del Golfo Pérsico, al Atlántico. Y el circulito rojo, las Malvinas, punto clave para el dominio del Atlántico Sur. Entonces, Estados Unidos y la OTAN estaban mirando el Atlántico Sur y estaban mirando las Malvinas con nombre y apellido. Entonces, la primera conclusión a la que arriba Bartolomé, y yo concuerdo con él, es que es posible y probable que a comienzos de la década del 80, Estados Unidos y la OTAN aspiraran, aún extraoficialmente, a contar con algún dispositivo de defensa hasta ese momento inexistente en el Atlántico Sur, registrándose en el caso norteamericano, particular interés por las Islas Malvinas como lugar de ubicación de tal dispositivo. Y resalto las Islas Malvinas, porque están expresamente citadas en los documentos estadounidenses. Mientras tanto, en 1979, llegaba al poder en Gran Bretaña Margaret Thatcher, con una situación política interna complicada, con una economía complicada, con una política exterior más alineada y estrecha que nunca a lo que mandaba Estados Unidos, con una flota real que estaba empezando a desaparecer del mundo, porque sí, ese rol lo asumía Estados Unidos, como el principal integrante de la OTAN en el enfrentamiento este-oeste, y con presencia cierta y clara en el Atlántico Sur. Entonces, Thatcher tenía sus problemas, quería solucionarlos, quería lograr la cohesión interior, pero estaba pensando afuera, estaba pensando con mentalidad de imperio, con geopolítica, con objetivos que atendían a las causas exógenas. Entonces, la segunda conclusión, para el caso de Gran Bretaña, es que puede suponerse que a principios de la década del 80, Gran Bretaña estaba en capacidad y dispuesta a generar una crisis que escalara el conflicto diplomático vigente con Argentina, contexto en el cual congelaría indefinidamente las negociaciones, resumiendo el riesgo de ocurrencia de una guerra limitada. Y ahí apuntar. Todas las guerras tienen causas reales y causas aparentes. La causa aparente del conflicto del 82 fue la crisis de Abidojo. Rápidamente, Abidojo era un empresario chatarrero que tenía un contrato autorizado, firmado, legalizado, con el Reino Unido para desmantelar una factoría en Georgia. Y empezó a llevar a su gente para empezar a trabajar, y ahí encontró Gran Bretaña la causa aparente. Entonces, en la última semana de marzo, cuando Abidojo llevó su gente a la Georgia, Gran Bretaña desconoció lo firmado, las autorizaciones, y pretendió ejecutar una orden de desalojo de toda la gente que había llevado Abidojo, y para eso envió a su buque patricero polar el Endurance. Impulsó una resolución parlamentaria para estacionar permanentemente en el área de crisis de unidades de la Royal Navy, y para eso despachó, aún en marzo, antes del 2 de abril, buques de guerra y submarinos nucleares al Atlántico Sur. Y paralelamente consideró culminadas, en forma unilateral, las negociaciones con Argentina respecto de la soberanía de su archipiélago sur-atlántico, y despachó, como dije recién, las unidades de superficie de la Royal Navy. Y Argentina, viendo que esto pasaba, y que había que hacer algo, porque había un plan para hacer algo, y ese plan era ocupar para negociar, no hacer una guerra a Gran Bretaña, decidió apurar ese plan y ocupar los archipiélagos en disputa, como una única alternativa visible a esa altura de los acontecimientos para continuar las negociaciones diplomáticas, y decisión que se consumó el 2 de abril con la operación Rosario. Entonces, el corolario de este escenario es que tenemos dos miradas, dos enfoques y dos consideraciones distintas sobre el mismo problema. Galtier y la Junta y Costa Méndez entendieron, vieron y creyeron tener por delante una crisis diplomática, y el manifio de una crisis diplomática se encara con negociaciones diplomáticas. Thatcher, Reagan, Key, la OTAN y el ministro de Defensa, John Knott, vieron que esto era una crisis política, que habían estado previendo, que habían estado casi deseando, y que era el momento de llevar adelante. Y la crisis política se solucionaba con una guerra. Dos visiones, esto lo plantea Virginia Gamba en uno de sus libros, cuando ella dice claramente que el gobierno argentino siempre pensó que había una crisis diplomática que se solucionaba con negociaciones, y Thatcher siempre entendió desde el primer momento que la crisis política se solucionaba con una guerra. Y así fueron encarados. Entonces, la conclusión es que en 1982 el gobierno británico generó una crisis, y escaló voluntariamente su conflicto diplomático con Argentina, congelando unilateralmente las negociaciones en forma definitiva, conducta que llegó a nuestro país al empleo del poder militar y a la generación de una guerra limitada, en la cual venció el Reino Unido con la colaboración de Estados Unidos y la OTAN. Y traigo a cuento este cartelito de la causa 59. La causa 59 es la causa judicial por la cual se enjuició, valga la redundancia, a la Junta Militar por el conflicto del 82. Y tanto el fiscal Moreno Campo como la Cámara de Casación, el fiscal en la acusación y la Cámara en la sentencia, dejan claramente establecido que lo ocurrido en el Atlántico Sur en 1972 fue un acto de legítima defensa ante un ataque exterior. Lo planteo y lo recalco porque todavía hay gente en la Argentina que sigue pensando, que sigue relatando, que sigue intentando establecer que lo del 82 fue una maniobra de política interior para salvar al proceso. Y son dos cosas distintas. El informe Rattenbach dice claramente que si hubiera sido exitosa la maniobra de defensa ante un ataque exterior, sin duda hubiera sido aprovechada por el gobierno para encauzar o reencauzar una situación política interna desfavorable. Pero además porque hay un enemigo exterior que es Gran Bretaña, no hay un enemigo interior. Y después voy a abundar sobre este tema. La situación post-conflicto y la conclusión final es que como dice Bartolomé, no puede descartarse que el conflicto del Atlántico Sur de 1982 haya sido resultado de la deliberada creación de una crisis susceptible de ser escalada al plano bélico por parte del gobierno británico con apoyo de Estados Unidos y la OTAN con los objetivos no declarados de asegurar liderazgo político de Estados Unidos y facilitar la presencia de los restantes en la región en el marco del conflicto este-oeste. Recuerden aquello que dijo el Consejo de Seguridad Nacional relacionado con Chile, Argentina y Gran Bretaña. El epílogo de esta situación. Para Gran Bretaña significó no solo la victoria militar, sino la recuperación de los territorios y los espacios marítimos y la consolidación del acceso a la Antártida a través de esos espacios. El premio fue darle a Lord Carrington, británico, la jefatura de la OTAN durante los próximos cinco años, para Thatcher inaugurar un periodo de gobierno de 11 años y que se llamó el Thatcherismo, que siguió aún después de gobiernos que le asusturieron a ella hasta Tony Blair. El gobierno británico confeccionó un informe sobre lo ocurrido durante el conflicto, que se llamó el informe Franks, por su presidente, Lord Franks. Mantuvieron en secreto las actas más importantes sobre las decisiones más importantes del conflicto y este informe apuntó claramente a salvaguardar a Thatcher de todo lo ocurrido y todo lo que hizo, se hizo bien. Mientras tanto, en Argentina, las cosas eran distintas. Malvinas significó el fin del proceso de reorganización nacional, la caída de Galtieri, la salida de las Fuerzas Armadas del Poder con el último presidente del proceso, el general Diñones, en 1973. Y Argentina también hizo un informe ordenado por la última Junta Militar, que se llamó el informe Rattenbach por su presidente, el presidente general Rattenbach, que no se dedicó a salvar a nadie, como muchos nos quieren hacer creer, sino que se dedicó a analizar seria, objetiva y profesionalmente todo lo ocurrido en los planos políticos, militar y operacional en el conflicto de 1982, porque tenía la misión de evaluar y analizar las conducciones políticas y militares, y establecer las responsabilidades, cosa que hizo. El informe Rattenbach estuvo con carácter de secreto desde 1973, fecha en que fue entregado en septiembre de ese año a la Junta, hasta febrero del 2012, en que fue desclasificado. Vamos a hablar otro día del informe Rattenbach y todo lo que gira alrededor del informe y la desclasificación. Pero quiero rescatar al canciller de aquella Junta, que le dijo a la Junta que una intervención militar en el Atlántico Sur no iba a significar la reacción de Gran Bretaña, iba a significar la neutralidad de los Estados Unidos, y podíamos contar con el apoyo de la comunidad internacional. Evidentemente el canciller se equivocó de punta a punta, esto consta en su libro y consta en las declaraciones del informe Rattenbach, y el párrafo que más me interesa es el que rescato y que dice Después de años de estudio llegó a la conclusión de que fue realmente Gran Bretaña la que nos llevó a la situación de ocupar la cifra. Surge de la documentación que leí y de la intuición de haber conocido los otros. Así termina la primera guerra por la Antártida. ¿Qué pasó del 82 a hoy? Esto es lo que tenemos hoy. Cada banderita norteamericana con un número romano simboliza a cada una de las seis flotas que Estados Unidos tiene desplegadas en el mundo en forma permanente y domina todos los océanos. Las banderitas británicas significan las zonas de influencia de bases o de territorios o de islas que son utilizadas por la OTAN y por las flotas de Estados Unidos para concretar este dominio marítimo mundial. Siguiendo la doctrina de Meijan. La banderita rusa allá arriba, cerca del Ártico, es porque Rusia intenta, con lo poco que tiene, intenta reverdecer algunos laureles, intenta volver a salir al mal, intenta ser el tercero en discordia entre el próximo enfrentamiento, diálogo, tet a tet, llámenlo como quieran, que va a producirse entre Estados Unidos y China. Y pongo la banderita de China en el mar de la China, porque China se ha dedicado, después de Mao y para acá, a la cohesión interior. Y está empezando a dar algunos pasos en esas causas exógenas o expansión exterior. Piensen que Estados Unidos, para sostener estas seis flotas, cuenta con 10 portaaviones nucleares en actividad, 2 en reserva, y más de 40 submarinos atómicos. Una fuerza anfibia inigualada en el mundo, que es el cuerpo de Marís, que es la fuerza de intervención rápida de Estados Unidos, en cualquier lugar del globo, y esa fuerza es sostenida por más de 50 navíos de todo tipo. China recién va por su segundo portaaviones, está construyendo el tercero, tiene 11 submarinos, y todavía su fuerza anfibia está empañada. Quiere decir que, desde el punto de vista militar, a China le falta recorrer un camino. Y Rusia se ha hecho muy fuerte en el Ártico, en donde ha desplegado una flota de más de 40 rompehielos, para tratar de volver a tener preeminencia frente a Estados Unidos, en el océano, en el casquete polar árabe. Argentina en el Atlántico Sur, y vamos entrando de a poco en el Tratado Antártico y en el Atlántico Sur. El mapa actual de Argentina, bicontinental, a escala real, el continente americano y el continente antártico, 7.000 kilómetros de extremo a extremo, 1.300 a lo ancho, Islas Malvinas, en nuestra plataforma continental, Georgias, Sandwich, y horcadas como continuación de la cordillera de los Andes desde el extremo de Tierra del Fuego hasta la península Antártica. Esta es la zona. Y fíjense en ese mapita que tengo arriba a la derecha, está la bandera británica, la bandera de la comunidad, o de la OTAN en este caso, y las flechas amarillas simbolizan la proyección de poder desde Madrid. La superficie continental argentina, 2.700.000, la total 3.800.000. Y yo entiendo que el área insular Atlántica Argentina, más la Antártida, debe ser reclamada, defendida y protegida en el marco regional. Y ahora les voy a decir por qué. Pero también tenemos que tener en cuenta, en esto de la geopolítica, las posesiones europeas en Sudamérica y en el Caribe. Fíjense las banderitas, cómo simbolizan y las flechas de proyección de poder desde esas bases británicas o de la OTAN en Sudamérica y en el Pacífico. Entrando al Tratado Antártico, el Tratado Antártico, voy a marcar dos puntos nada más de interés. El Tratado entró en vigencia en 1961 y si bien su vigencia es indefinida, los países signatarios en 1991 dijeron que a partir de esa fecha podía estar sujeto a revisión. Y el próximo momento en que va a ser sujeto a revisión va a ser entre 2040 y 2041. Hay un aspecto que quiero resaltar del Tratado Antártico para que no haya confusión en cuanto a las reclamaciones territoriales soberanas sobre el continente. Y es que el Tratado permite que los Estados reclamantes preserven sus títulos de soberanía y ejerzan esta soberanía, pero con las limitaciones que el Tratado impone y en todos los aspectos que el Tratado no regula expresamente, aunque otros Estados no las reconozcan. Por eso Argentina, Chile y Gran Bretaña y hay otros países consideran a sus reclamaciones territoriales en la Antártida como partes soberanas integrales de sus respectivos territorios y por eso nuestro mapa bicontinental. Si bien el Tratado menciona las reclamaciones de soberanía territorial previamente hechas a valer, ni las reconoce como válidas ni las desestima. Están en un limbo, pero cada país ejerce actos a su juicio soberanos sobre los territorios que reclaman. En ese mapa multicolor vemos muy rápido cómo están todos los países del mundo de cara al Tratado Antártico y es que tenemos países, los naranjas, entre los cuales está Argentina, Chile, Australia, Gran Bretaña, Francia y Noruega, países con estatus consultivo con reclamación territorial que al mismo tiempo son los firmantes originales, los siete países firmantes originales de agrego Nueva Zelanda que son a su vez los que reclaman territorios soberanos. Hay otros países con estatus consultivo que no reclaman pero se reservan el derecho a. Hay países con estatus consultivo que no reclaman, por ejemplo Brasil, por ejemplo Sudáfrica, hay países adherentes sin estatus consultivo y hay países que no han firmado el Tratado. Estas son las categorías de todos los países del mundo de cada tratado y en 2040 algo va a pasar sobre todo con los que tienen reclamación territorial con los que se han reservado el derecho a efectuar reclamaciones territoriales y sobre todo con dos aspectos importantes que fueron dejados de lado al momento de la firma en el 61 y en el 91 que es la presencia militar no con fines científicos y la explotación comercial de la Antártida. Ahí tenemos que mirar. Fíjense en este mapa enfocado desde el Polo Sur la importancia de la Antártida en relación a Sudamérica, África, Oceanía, Australia, Nueva Zelanda y cómo concluyen los tres océanos sobre la Antártida el Atlántico, el Índico y el Pacífico. Esta es la importancia de la Antártida en términos geopolíticos. En cuanto a las reclamaciones territoriales como dije recién tenemos Nueva Zelanda este sector amarillo, Australia este gran sector naranja, Francia ahí adentro este pedacito, Chile un sector superpuesto con Gran Bretaña y con Argentina, Argentina el amarillo y coincidente y casualmente Reino Unido reclama todo el sector argentino y más. Y el otro reclamante es Noruega a partir de sus derechos esgrimidos como uno de los primeros expedicionarios y exploradores del continente Antártico. Un dato a tener en cuenta es que el 70% de las reclamaciones de la Antártida lo constituyen países que integran la comunidad británica o cómica. Tampoco está perdiendo. Entonces, ¿cómo veo yo esto de la cuestión Malvinas de cara a tener real efectividades conducentes como dice un amigo mío para alcanzar algo alguna vez? En 1994 nos da un punto de partida a mi juicio interesante que es la modificación de la Constitución Nacional introduciendo una disposición transitoria la primera que dice que el reclamo soberano sobre los archipiélagos australes del Atlántico Sur son de carácter imprescindible para el Estado Nacional. Muy bien, pero hay que constituir política de Estado y política de Estado es independiente de los gobiernos y del tiempo. Yo todavía no entiendo cómo hay funcionarios de este gobierno del anterior del anterior del anterior y del anterior y seguramente del que venga que porque hacen algo creen que se constituye una política de Estado. Una política de Estado es para la Argentina por ejemplo mantener la presencia argentina en la Antártida en forma ininterrumpida desde 1904 a la actualidad no importa quién gobernó una política de Estado es haber mantenido el plan nuclear desde que se creó hasta hoy no importa quién gobernó pero Malvinas no tiene política de Estado porque Malvinas ha sido en las políticas públicas de los excesivos gobiernos coherente con el zigzag de cada uno de los gobiernos entonces la cuestión Malvinas y la cuestión Malvinas es Malvinas Georgia Tanguy Atlántico y Antártida debe ser mantenida en los foros multilaterales principalmente la OEA y las Naciones Unidas cosa que se está haciendo pero además creo yo que hay que regionalizar la cuestión Malvinas y darle fuerza a través de la presencia de los países de Centro y Sudamérica de la CELAC de lo que fue la UNASUR en su momento aunque ahora ya no exista de la Asociación Sudáfrica Sudamérica de las Opacas la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur creada en 1976 por Naciones Unidas a instancias de Brasil no de Argentina y desarrollar en este marco de regionalización poder para concretar una política de Estado sostenida además en nuestros recursos pesqueros nuestros recursos hidrocarburíferos nuestros recursos metalíferos y la vigilancia de nuestro litoral marítimo no estamos haciendo nada de esto ni explotación de pesca ni explotación de petróleo ni explotación de metales ni vigilancia frente a lo que hace Gran Bretaña esto es lo que tenemos que preservar y además desarrollar poder en términos de presencia a través de nuestro rompehielos y risa Argentina tiene hoy el único rompehielos en servicio en el cono sur el más nuevo y el más importante pero todos los países de Sudamérica tienen bases y presencia en la Antártida y tienen buques polares entonces ¿por qué no conformar una flota polar con buque insignia nuestro almirante Irizar y mostrarle a los británicos que vamos a la Antártida en masa no de a uno Brasil tiene un portaaviones lamentablemente nosotros no lo tenemos y ese portaaviones a mi juicio debiera recibir a todas los componentes aéreos de las marinas de Sudamérica cosa que se está haciendo con bastantes países pero además conformar una flota sudamericana que haga anualmente ejercicios militares no en el Pacífico como este año no frente a Brasil no frente a Uruguay sino frente a las Malvinas y anualmente rodear el rancho de las Malvinas con una flota sudamericana para que los británicos empiecen a ver que alguien está pensando otra cosa no atacar no invadir no podemos hacerlo pero sí estar necesitamos tener esa reflexión y el otro componente estratégico es el submarino demostrado archi demostrado en el conflicto del 82 donde un solo submarino el San Luis puso en jaque a toda la flota a pesar de las graves fallas que tuvo nuestros submarinistas se entrenan en los submarinos peruanos como en el 82 nos mandaron Dagger hoy nos entrenan a nuestros submarinos Argentina no tiene el arma estratégica por excelencia para el Atlántico Sur que es el submarino porque no conformar una flota de submarinos los países que así lo tienen y desplazar y entrenar y adiestrar en el Atlántico Sur el último movimiento británico y ya voy cerrando significó hace pocos días cuando Argentina continuó con el sondeo a Corea del Sur para la compra de un casa de generación no de última generación sino un casa de generación anterior pero que Argentina no tiene y el gobierno y la empresa surcoreana le informaron al gobierno argentino que no iban a poder hacerlo porque Gran Bretaña había prohibido esta relación a partir de que ese avión tiene componentes británicos y el embargo británico de armas a la Argentina continúa vigente 40 años Argentina no tiene aviones sin embargo los británicos siguen apretando donde más duele por eso dije antes hagamos algo para apretarlo donde más duele esto me lleva a concluir que ese bloqueo en este caso la adquisición de un avión pero ya ha venido ocurriendo en los últimos 40 años nos presenta un conflicto nos presenta una cara dura del conflicto y resuelto con Gran Bretaña por la extirpación de nuestras islas y espacios marítimos menciono ahí los acuerdos de Madrid y el acuerdo por Adol y Duncan porque son las herramientas diplomáticas que han dado curso a otro enfoque que no ha servido para nada más que para seguir entregando entonces este conflicto no es menor esto del avión no es menor esta es la punta del iceberg de lo que sigue haciendo Gran Bretaña con Argentina en el Atlántico Sur esta es una condicionalidad de naturaleza estratégica porque bloquea nuestra proyección hacia los espacios del sur que es todo lo que hemos estado viendo entonces nuestras dirigencias deben entender que Argentina tiene una clara hipótesis de conflicto que es integral que no puede ser manejada galante y respetuosamente que no admite acuerdos de cooperación como los de Madrid y el Poder y el Poder y el Poder y el Poder y Duncan pero tampoco admite declamaciones de soberanía solamente reclamos ante organismos internacionales solamente sino la elaboración de un plan de recuperación completo e inteligente que involucre a todo el pueblo y también a países vecinos y alguno estará pensando tenemos tantos problemas adentro que nos vamos a preocupar por esto bueno les recuerdo que hubo algún expresidente que dijo para qué preocuparnos por esas islas con todos los problemas que tenemos adentro del continente ese enfoque es inadmisible y si no borremos la disposición transitoria primera de la constitución hay una hipótesis de conflicto real con el Reino Unido sin duda que tenemos que tener en cuenta que Gran Bretaña y Estados Unidos siguen siendo socios estratégicos a nivel mundial fíjense ese mapa y el rosario de bases y de islas en Atlántico Sur que no son solamente una banderita son apostaderos para la cuarta flota norteamericana que es la que controla el Atlántico Sur es decir que tenemos un conflicto con Gran Bretaña y con Estados Unidos ¿qué harán nuestras dirigentes? no sé y pongo con signo de interrogación estos dos carteles ¿quizás sea este un momento brisagra en la historia argentina? no se sabe esto es como el pico de la curva del COVID lo vamos a saber cuando pase pero que está pasando algo está pasando algo que faltan 20 años para que pase algo trascendente no hay ninguna duda ¿es este el momento para perjeñar un plan estratégico nacional? otra vez signo de interrogación y otra vez alguien dirá inflación no tenemos plan el fondo monetario las tomas la pobreza el COVID ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de pensar el país de eso estamos hablando y salir de la coyuntura que nos ahoga permanentemente porque creo que estamos como estamos por mirar siempre la coyuntura como en tantos otros momentos de nuestra historia el país está partido en dos no es la primera vez ha pasado desde el origen la unidad nacional debe construirse con metas y políticas comunes sustentadas en valores nacionales ¿quiénes dijeron esto? San Martín y Belgrano los padres de la patria y ellos no se equivocaron conclusión la geopolítica debe ser considerada entonces como un instrumento como una acción como un ejercicio del poder orientada por una estrategia como posicionamiento que a mi juicio debe ser defensiva disuasiva y cooperativa defensiva argentina no ataca a nadie pero se defiende de todo disuasiva para que aquel que nos quiera atacar lo piense antes y cooperativa sobre todo en el marco regional para potenciar nuestras capacidades de todos los vecinos del barrio por eso el portaaviones por eso el rompehielos por eso los submarinos y vuelvo al concepto del principio geopolítica se centra en el poder político en relación con el espacio geográfico y las principales áreas de la conducción política para mirar esto en relación al Atlántico Sur son las relaciones exteriores no solo por el SAR que son las responsabilidades de búsqueda y rescate en nuestro espacio marítimo sino para fortalecer el espacio sudatlántico con los países americanos básicamente Uruguay y Brasil y con los países africanos la economía la cultura dos aspectos de enorme penetración en todo el mundo y sin duda la defensa por esto de la actitud estratégica defensiva disuasiva y cooperativa con esto termino les pido disculpas si me extendí más de la cuenta pero estamos bastante bien con el horario me pidieron una hora y más o menos llegamos a la hora estamos estamos perfectos con el horario gracias Héctor bueno ahora se supone que ustedes pueden abrir sus micrófonos por sí mismos si quieren preguntar opinar o saludar a Héctor y a uno tranquilos para no atropellarnos si no lo pueden abrir me señalan yo los habilito Carlos habilita tu micrófono capitán capitán la verdad que una gran satisfacción escucharlo lo tengo que felicitar no solamente por los contenidos sino por la forma didáctica en que los puso y además muy interesante las placas porque es muy difícil elaborar esas placas en forma tan dinámica y además más atractivas realmente he quedado sumamente complacido en escucharlo estaba seguro que su conferencia iba a ser buena pero ha superado todas las expectativas con algunas ideas novedosas además está de decir que coincido en un 100% con lo que usted puso y bueno le agradezco al Instituto de Estudios Nacionales que me haya invitado y creo que esto que usted ha expuesto hoy y que insudablemente va a ser coherente con las dos próximas conferencias había que buscar la forma de difundirlo masivamente en la forma que usted lo expuso con las placas porque no puede quedar solamente en estas tres jornadas realmente muy muy interesante y sería lindo aunque en el fondo todo estemos un poco decepcionados de los funcionarios públicos que tuvieran también acceso a este material para hacerlo razonar yo siempre creo que hay que sembrar los que estamos trabajando desde hace tantos años en este tema a veces tenemos cierta desazón de estar sembrando aparentemente en el agua pero hay que insistir la verdad lo vuelvo a facilitar y le puedo asegurar que me encantó muchísimas gracias carlos bueno la verdad es que el mérito es de Eduardo porque Eduardo por supuesto es un dictador incansable de estos temas yo lo que trato es de ir aportando un poquito a los espacios que él va abriendo como el rompehielos que abre y la flota que va atrás así que le agradezco de vuelta me alegro que le haya gustado y que coincidamos en estos enfoques que coincido con usted también en que no sé si serán originales cosa que no creo pero sí que no son comunes de eso estoy seguro sí les quiero decir está López está el señor Aquino y está luego el doctor Stein que pidieron la palabra y acá se anota Tetamansi les quiero decir una cosa luego esta conferencia es efectivamente girada a cientos de personas incluidos los funcionarios del gobierno por lo tanto todas las charlas las casi 70 conferencias que el instituto ha hecho han llegado a todos los niveles posible de la conducción después no está ya en nuestras manos ninguna de las cosas que estos funcionarios deciden o hacen Carlos habilita tu micrófono ahí está bueno Héctor impecable lo tuyo como siempre y agradecido y siempre estamos aprendiendo y con relación a lo que dijo Eduardo quiero comentarle a todos que cuando nuestro buen amigo Tesey habló sobre el informe Rattenbach en el seminario de la cátedra de Malvinas fue porque los antipatrias porque antes los creía apátridas ahora para mí ya son antipatrias políticos legisladores en ese momento nos habían prometido venir a disertar conjuntamente sobre lo que estaban haciendo después esto fue el gobierno tras anterior en el gobierno anterior volvimos a invitar gente y otra vez con esa conducta antipatria que tienen y si le hemos escrito cartas a los responsables de Malvinas personalmente con Héctor y yo los hemos invitado no sé cuántas cosas hemos hecho no les interesa o mejor dicho les interesa que no pase nada por eso yo creo felicito a todos los estudiosos de este tema pero si nosotros no cuando pase esta pandemia no generamos un grupo de trabajo y vamos a ver a los responsables este y todas las semanas les preguntamos qué hacen Eduardo vos también hiciste una carta donde les pedimos una audiencia este al embajador Filmus acordate que la volviste a mostrar hace un tiempito y ahí está la respuesta es Quimbo viejo entonces este nos toman el pelo a todos los argentinos y la campaña de desmalvinización sigue siempre presente y cada vez más y además Héctor por cortesía tal vez no habló del tema Araucanía es otro de los temas que no hay que dejar pasar entonces o nosotros nos ocupamos por armar un programa modesto creíble cumplible y una lista de guardia para ir a ver a los políticos a los funcionarios a los legisladores este y si no no va a pasar nada todos ustedes van a seguir escribiendo tratados maravillosos van a hacer trabajos muy importantes que seguramente muchos serán tomados en consideración por el enemigo para ver cómo refutar pero no hay vocación discúlpenme que yo tenga este mensaje tan duro pero hasta ahora me lo han demostrado así que bueno nuevamente agradecer al instituto bueno a vos Héctor hermano que te voy a decir este vienen por compromiso acá esta charla así que bueno gracias por todo y che démosle un aplauso gracias a vos Carlos tiene la palabra Gualdemar aquí habilite su micrófono Gualdemar bueno Héctor como siempre aprendo cosas nuevas con vos no deja de sorprenderme yo creía que las llegué a todas pero me acabo de enterar de cosas interesantísimas de más está decirte que el año que viene vamos a ser colegas en el centro educativo de las fuerzas armadas te voy a convocar para que repitas esto en la escuela de guerra naval que me parece muy interesante que nuestros jóvenes capitanes de corbeta que tengan muy claro este tipo de cuestiones porque por ahí la diaria hace que nos olvidemos de la historia y no tengamos en cuenta lo importante que da siempre y no me canso de aprender con vos gracias bueno muchas gracias Gualdemar nosotros venimos caminando juntos desde Tumbledown y el Valle Moody allá en el 82 así que seguiremos caminando juntos y Dios quiere muchas gracias bueno ahora tiene la palabra el doctor Stein que habilite su micrófono bueno gracias aprovecho para saludar algunos amigos Valdemar y otros que están ahí que tal yo bueno me parece excelente la presentación Héctor no la conocía tan desarrollada y tan explicativa más que nada porque me ilustró sobre el propósito de Inglaterra cuando se produce el conflicto cosa que no teníamos suficientemente claro y me parece que lo veíamos solamente como una decisión nuestra o de la junta militar entonces mi pregunta es entendiendo la motivación inglesa y norteamericana para iniciar provocar la guerra ¿cuál es desde tu perspectiva el sentido de la inclusión argentina en la guerra? es decir ¿de qué motivación o desde qué necesidad se supone que Argentina fue incluida si bien fue a partir de la provocación pero no necesariamente esa fue la conducta necesaria? y en segundo lugar si en algún momento yo esto se lo he preguntado en su momento en un programa de radio al general Menéndez en una oportunidad ¿cuál es el papel que la junta militar en su momento pensó respecto de incluir en el evento la ayuda de la Unión Soviética en ese momento? si está en tu conocimiento esto y de qué manera pudo haberse discutido yo recuerdo que tuve una discusión en su momento con el general Leal que me decía que si usted se está cayendo se tiene que agarrar de un clavo por lo menos para no caerse respecto de la ayuda soviética y yo le dije que si usted se cae pero se agarra de un clavo que está caliente se va a quemar la mano ¿no? pero lo tomo como una anécdota pero me gustaría conocer tu opinión Héctor y muchas gracias por la brillante presentación ¿no? y muy esclarecedora para mí por supuesto gracias Enrique por tu respuesta también te tengo un gran afecto y sé que sos un luchador incansable en pro de los veteranos de guerra así que tu trabajo ha sido fantástico lamentablemente y como suele suceder no reconocido en su totalidad respecto de tus preguntas ¿por qué incluir a Argentina en el conflicto? porque había que sacarla entonces como dice aquel documento del del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el de la OTAN ellos pensaban recibir ayuda de Chile eventualmente de Argentina y seguramente de su mejor y principal aliado Gran Bretaña entonces ¿para qué incluir a la Argentina en este juego si total ya estaban? o sea ¿para qué provocar esto si bastaba con que reforzaran su presencia y se acababa la historia? bueno pero también hay que mirar no solamente el desarrollo de los acontecimientos en relación o de cara al Atlántico Sur sino ¿cuáles han sido los modelos que ha venido practicando Gran Bretaña con conflictos o con situaciones que pueden asemejarse? el principal es el de Diego García o Chago donde hicieron lo mismo que en Malvinas llegaron ocuparon estaban la población trajeron su gente armaron una base y después se la alquilaron a Estados Unidos en Ascensión no había gente pero hicieron lo mismo es decir van replicando modelos que le sirven a sus objetivos geopolíticos yo creo Enrique que tenemos que acordarnos de lo que pasaba en Argentina en aquellos años pero lamentablemente es lo que pasa en Argentina en forma permanente si nosotros miramos solamente lo que sucedió de 76 al 83 con el gobierno del proceso de reorganización nacional vamos a ver que ese gobierno inicia con un golpe de estado lamentablemente frente a un caos vacío de poder una crisis y un riesgo ciertamente enorme de cara a la subversión armada apoyada por Cuba y Cuba quien apoyaba la Unión Soviética pero resulta que ese mismo gobierno en 1980 apoyó a la Unión Soviética no adhirió al embargo del granos le vendió granos a la Unión Soviética y se dio vuelta sin pensar o sin considerar que una de las agrupaciones políticas que apoyó al proceso fue el Partido Comunista Argentino o sea hay cosas que a veces uno no entiende muy bien en el 81 la Junta decide apoyar a Estados Unidos y envía asesores militares de Centroamérica para el tema de los contras y la verdad es que yo creo por lo que he leído en el Rattenbach no pude hablar con Galtieri pero en el Rattenbach hay mucho es que Galtieri pensó que con ese apoyo a Estados Unidos se ganaba la simpatía y la buena aventura de Reagan y de Estados Unidos y podíamos ser considerados o él podía ser considerado un aliado confiable para los Estados Unidos es decir hay algo que nuestros comandantes no hicieron no supieron o no entendieron nunca algo que aprendemos los que hacemos en nuestro caso militar la escuela de guerra pero en ciencia política se estudia en la escuela de defensa se estudia que es que cuando vos vas a encarar un conflicto lo primero que tenés que hacer es conocer la personalidad del comandante tenés que saber a quién te vas a enfrentar Sun Tzu decía que la mejor guerra es la que se gana sin combatir bueno si Galtieri pensó que se iba a ganar esta guerra sin combatir desalojando al gobernador y después planteando negociaciones no conoció a Thatcher no conoció la historia británica no conoció la estrechísima dependencia entre Estados Unidos y Gran Bretaña nunca leyó un libro de la segunda guerra para ver cómo apoyó Estados Unidos a Gran Bretaña en la segunda guerra ni en la primera ni en el mundo si estaba mirando otro canal fundamentalmente Galtieri pero los tres comandantes adolecieron de la misma falla entonces la primera parte de la pregunta ¿por qué incluir a Argentina? primero porque Argentina estaba lista para entrar y la inteligencia británica lo sabía de recontra memoria no nos olvidemos que Vernon Walters estuvo en Argentina unos días antes lo consultaron sobre qué haría Estados Unidos si Argentina iniciaba una acción sobre las Malvinas y Vernon Walters dijo su famosísima frase Hans Oh que fue interpretada como no nos metemos el 2 de abril estaba en Argentina el comandante de la flota norteamericana y se fue de raje cuando se enteró de la operación Rosario es decir estábamos cerquita de los marinos ahora de los norteamericanos estar cerquita de los norteamericanos significa que son nuestros aliados significa que tenemos como dije al principio los mismos intereses o intereses contrapuestos o nos creemos que porque somos amigos nos dicen de general majestuoso y nos tratan bien nos van a ayudar sin duda que los intereses de Estados Unidos de la OTAN y de Gran Bretaña en el Atlántico Sur eran contrapuestos a los de Argentina y Argentina era al menos confiable de los que pudieran eventualmente como dice ese documento darle una mano a la presencia occidental de la alianza occidental en las Malvinas había que sacarla a la Argentina Argentina no era confiable sigue siendo un país no confiable es molesto y ellos necesitaban estar sin problemas con un fuerte asentamiento en las islas como lo hicieron y como lo lograron después del conflicto del 82 yo creo que por ahí pasa meter a Argentina en el conflicto y como decía Menotti hay que entrar para salir acá se trató de meterla para sacarla es decir se ingresó a Argentina al conflicto y se la sacó a Argentina del escenario del Atlántico Sur yo creo que por ahí pasa un poco el por qué ellos indujeron a ese conflicto y desde la segunda parte de tu pregunta es ¿por qué hubiera pasado si Argentina le pedía ayuda a la Unión Soviética? bueno primero hay que acordarse que la resolución 502 no primero hay que acordarse que el canciller le dijo a la Junta que la ONU iba a apoyar a la Argentina que Estados Unidos iba a ser neutral y que Gran Bretaña no iba a reaccionar por lo tanto no hubo ninguna acción previa de la cancillería argentina para lograr saber qué iba a hacer la Unión Soviética China o Francia si hubiera que accionar en Naciones Unidas como hizo Gran Bretaña y ahora vamos a la 502 el Consejo de Seguridad son 15 países 5 permanentes Estados Unidos la Unión Soviética en aquella época Gran Bretaña China y Francia y 10 rotativos los 5 permanentes tienen poder de veto es decir que no importa lo que vote el resto uno solo de ellos dice no y se acabó la historia muy bien ¿quién votó la resolución 502 a favor de Argentina? solamente Panamá solamente Panamá de los 15 China se abstuvo porque China tenía entre manos Hong Kong con Gran Bretaña y casualmente Hong Kong se solucionó a caballo del conflicto del 82 es decir que China no iba a perder Hong Kong por las malditas la Unión Soviética se abstuvo no votó no vetó ni votó a favor de Argentina se abstuvo ¿por qué se abstuvo? porque estaba viendo cómo crujía la Alianza Atlántica su principal enemigo a ver qué hacían los de enfrente si entre ellos se peleaban ¿para qué se iban a meter? la Unión Soviética no iba a entrar en conflicto directo con Estados Unidos como nunca lo hizo durante todos los años de Guerra Fría y tampoco lo iba a hacer en el sur tenían ya pie puesto en África Atlántica ¿para qué meterse en este balurdo? si este era un balurdo de los norteamericanos y de los británicos y hasta donde yo sé por documentos que he visto desclasificados en Cancillería en Armada y en el Ministerio Argentina recibía información por vías oficiosas no directas de la Unión Soviética respecto de algunos movimientos de la flota y no de todos sin embargo los norteamericanos le daban a Gran Bretaña información precisa de los movimientos de nuestra flota sin contar que los chilenos ejercían una vigilancia permanente sobre las bases aéreas para alertar de movimientos de la flota y de los aviones entonces ¿tenía Argentina la oportunidad de decirle a la Unión Soviética ayúden? yo creo que no estaba el escenario internacional preparado para dar ese paso pero además creo que hay que considerar cuál era el espíritu de la Junta en ese momento no solamente de cara a la Unión Soviética sino de cara al conflicto yo dije hace un rato que Galtier y la Junta entendían que esto era un conflicto diplomático que se solucionaba con negociaciones y Thatcher entendió rápidamente que esto se arreglaba con la guerra fíjate vos que en el Rattenbach constan en declaraciones del general Joffre del general Menéndez y del general Parada que les decían a sus jefes de unidades tácticas dependientes no va a haber guerra cuando los jefes decían estoy pasando 100 equipos pesados estoy pasando 100 armamentos hacen falta cañones me falta esto me falta esto me falta esto Joffre decía no va a haber guerra ¿por qué? porque Menéndez le decía no va a haber guerra ¿por qué? porque Galtieri le decía no va a haber guerra entonces si el comandante no está convencido y decidido de enfrentar un conflicto hasta las últimas consecuencias mal podemos pretender que hubiera habido alguna algún deseo alguna inquietud alguna intención de decirle a la Unión Soviética denme una mano ni la Unión Soviética estaba dando señales claras de pretender meterse en el conflicto ni la Junta tenía intenciones claras de encarar una guerra es decir la Junta nunca fue a la guerra la Junta fue a un conflicto diplomático y llenar las islas de soldados no obedecía a una cuestión bélica militar ni de estrategia militar obedecía a una equivocada estrategia política y cuando hacemos la escuela de guerra nos dicen ningún acierto táctico enmienda un error estratégico y el conflicto del Atlántico Sur fue un error estratégico de la A a la Z en la forma en que se lo pensó pergeñó y se creyó que se debía posicionar a la República Argentina entendiendo que estrategia en términos generales es posicionarme en la mejor condición posible y ventajosa frente al enemigo para conseguir mis objetivos y bloquearle los del otro hay un libro que va a salir o ha salido y si no va a salir dentro de poco escrito por el vicealmirante Rótolo y el licenciado García Enciso la batalla que no fue que cuenta con lujo de detalles desde el portaaviones donde estaba Rótolo y desde la Casa Rosada donde estaba García Enciso que el frustrado ataque de la aviación naval a la flota el 2 de mayo no se debió exclusivamente al mar de aceite del Atlántico Sur ese día consta en ese libro consta en los documentos que García Enciso tiene y consta en las declaraciones de Rótolo cuando Alara les dice que se suspende el ataque por orden del Comando Superior para no perjudicar la intervención diplomática del presidente de la UNDETER es decir que teniendo la flota la posibilidad de atacar no lo digo yo lo dicen los que saben que son los marinos como dice Rótolo no hay viento en esta zona pongamos rumbo a no sé dónde y vayamos a buscar viento a otra parte pero no perdamos la ventana de oportunidad para atacar a la flota en un único ataque que podía haber significado algo favorable a la Argentina historia contrafáctica la Junta privilegió la intervención diplomática del presidente de Perú que había dicho en la noche del 1 al 2 Gran Bretaña acepta las negociaciones mentira británica porque el 2 hunde en el Belgrano este era el espíritu de la Junta la Junta no iba a la guerra la Junta no estaba jugando a fondo perdón Enrique que diga esto pero yo creo que nunca la Junta pensó en pedirle nada a la Unión Soviética porque tampoco lo habían hecho con anterioridad y las maniobras diplomáticas se ejecutan y se preparan con anterioridad nadie puede pretender llamar por teléfono al embajador soviético en las Naciones Unidas y decirle oiga jefe dentro de 5 minutos van a votar denme una mano esto se lleva con tiempo y se hace con anticipación y se hace con estrategia pero también se equivocó el canciller por eso creo yo estos son mis puntos de vista respecto de la Unión Soviética y respecto de por qué Argentina en el conflicto Santiago habilita tu sonido Tetamansi gracias Héctor bueno está de más felicitarlo por la exposición porque es brillante y enriquece muchísimo a mí personalmente me enriquece muchísimo porque comparto muchísimo inclusive lo del estudio del doctor Bartolomé lo comparto plenamente hay solamente dos cositas que quisiera agregarle en el tema de la Antártida hay dos vice cancilleres que han emitido opinión sobre el futuro del tratado en una forma en sus palabras están transmitiendo algo el canciller Cisneros ya hace un tiempo el vice canciller ex vice canciller decía que la Antártida o el tratado se estaba deshielando ese fue el término que expresó Cisneros y el último vice canciller Suahín que creo que es director del servicio exterior de la nación él dijo que tarde o temprano la Antártida se va a lotear son dos expresiones de dos autoridades ex autoridades precisamente de la cancillería de nuestro servicio exterior que se expresan de esa forma sobre el futuro Antártico que bueno que no llegaría al 2041 que el tratado están diciendo eso yo lo leo lo interpreto así el otro punto al que usted se refería y con muchísima precisión es a la acción cooperativa de nuestros países del CONOSUR pero nos encontramos por ejemplo con Brasil y Uruguay que son permeables a medidas que no van en favor de eso pues tanto los vuelos de San Pablo Malvinas como el tema de los accesos portuarios del Uruguay a los pesqueros que están en el servicio de las de las islas no van tampoco en ese sentido y finalmente en cuanto a la Unión Soviética Héctor me llamó siempre la atención por qué cambió en el 82 en abril del 82 en la sesión de la 502 y como miembro del Consejo de Seguridad y Derecho con Derecho a Beto lo que hizo en el 61 con Goa con el territorio portugués colonial de Goa cuando la India lo recupera en una acción bastante similar a la Argentina aunque con muchísimos más efectivos porque eran 40.000 soldados de la India contra creo que eran 4.000 de la colonia portuguesa y como se sabe la URSS basó su veto al digamos al castigo a la India diciendo que era una lucha justa porque era una lucha de recuperación colonial es decir con ese antecedente nos encontramos en abril del 82 con que como bien dijo usted se abstuvo cuando pudo haber sido coherente con ese principio que además fue aceptado casi en el plano jurídico porque en la revista de derecho internacional de Bélgica salió un artículo diciendo que un poco después del veto ruso que se abría porque la asamblea general no dijo nada se vetó eso en el en el consejo de seguridad y ahí quedó a la India no se lo castigó por nada y hoy Goa es un territorio de la India y este y bueno salió como un principio que quedó como un principio de derecho internacional y el artículo decía se abría una nueva perspectiva al derecho de la descolonización con el empleo de la fuerza cuando es la lucha colonial eran esas pequeñas cosas Héctor que quería agregar como un complemento a lo mejor de comprender un poco más este tema muchísimas gracias 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 a ustedes Santiago por supuesto yo no voy a no voy a decir nada en contra de lo que usted dijo que es súper acertado por supuesto y cierto sino dos consideraciones a propósito de algunas conductas o de ver algunas conductas de los países en su desempeño en el plano internacional normalmente y aunque las Naciones Unidas sean un foro que se constituyó después de la segunda guerra con la clara intención de superar a la sociedad de las naciones para evitar nuevas guerras conflictos etcétera etcétera y hasta alguno pudo haber pensado que las Naciones Unidas podían con el tiempo y la buena voluntad de los seres humanos constituir un foro en donde todos los países fueran iguales y el derecho internacional fuera progresando de a poco para establecer estatus jurídicos de igualdad o de equidad entre los países vemos sí que hay declaraciones de la Asamblea General donde están todos representados en esta línea en este sentido la 1514 y la 2065 que son muy favorables a nuestros intereses van en esta línea es decir no a la colonia si a la descolonización guarda con la autodeterminación guarda con la integridad territorial no al uso de la fuerza para dirimir cuestiones en fin la Asamblea parece que va en esta línea y tiene estas declaraciones que sin duda son importantes y abonan en nuestro caso nuestros propios intereses ahora el Consejo de Seguridad es otra historia el Consejo de Seguridad es los 5 que ganaron la guerra que no son iguales al resto de los 192 países ellos son primus interpares y no se discute estamos a 60 70 años de la guerra y sigue habiendo 5 países que tienen poder de veto es decir no somos una democracia mundial o los países iguales en la jerarquía sobre todo de cara al derecho internacional existe un organismo que es la Corte Internacional de Justicia de la Haya donde se supone que deben dirimirse algunas cuestiones así como la justicia dirime cuestiones entre ciudadanos la Haya debería dirimir cuestiones entre países sin embargo todavía hay un estatus complicado que es que si yo no adhiero no me obligo entonces Estados Unidos no adhiere a la Corte entonces no va a la Corte no le interesan los fallos de la Corte no le interesa nada y hay otros países que si vamos pero adherimos pero no nos animamos porque a lo mejor sale algo en contra mire lo que pasó con Chagos la Corte dictaminó devolver a Mauricio los territorios de ocupar la isla esto fue un acto de vandalismo de piratería o como quiera entonces uno puede decir bueno con ese antecedente vamos nosotros y echan a los británicos de las Malvinas yo creo que de ninguna manera la Corte va a fallar igual que falló en Chagos con nosotros en Malvinas es decir por esto de las diferencias de Estado y en relación a los a las opiniones o las a los dichos o los escritos de algunos funcionarios o ex funcionarios lamentablemente hay personas que tienen más peso que otros en sus declaraciones públicas y yo siempre que leo una declaración pública de alguna de estas personas digo primero ¿por qué lo dice y a quién beneficio? entonces si alguien aboga porque la Antártida no me importa la vamos a lotear se desviela el tratado ¿qué me interesa? o como dijo algún expresidente insisto con esto ¿para qué nos vamos a ocupar de las Malvinas teniendo tanto territorio y tantos problemas acá adentro? entonces a mí me da la sensación de que esa gente no está pensando en términos de nuestra patria nuestra nación nuestro estado nuestro país nuestros intereses sino que está abogando por intereses de otros en forma voluntaria o en forma involuntaria no me interesa pero que le están haciendo el caldo gordo a otros no me cabe ninguna duda que están queriendo quedar bien con alguien no sé por qué interés no me cabe ninguna duda lo que tampoco tengo duda es que cada cosa que nosotros hagamos o digamos sobre todo nuestros funcionarios va a ser muy bien aprovechada por los británicos que en esto tienen una gimnasia fantástica por no decir que son los maestros para este tipo de intrigas y de cuestiones diplomáticas y de entuertos a nivel internacional cosa que nuestros diplomáticos si me hago cargo de esto a veces no se manifiestan tan duchos o tan cómodos en arena internacional para defender nuestros intereses sobre todo porque algunos piensan en términos de amistades y ideologías insisto yo con esto y me parece que tenemos que pensar en términos de interés entonces en el plano regional Brasil y Uruguay hacen la suya como Chile hizo la suya en el 82 y otros tenemos otra afinidad como Perú y Argentina o como Brasil en otro momento o como Chile en otro momento pero a lo que me refiero Santiago es que también estoy viendo en el marco regional en el vecindario que no hemos sido capaces los argentinos y los países de Sudamérica de generar un marco común de intereses que contribuyan a la seguridad al desarrollo a la cooperación a la defensa de la región frente al mundo lamentablemente nuestros países siguen cada uno en la suya y ahora vuelvo a mirarnos adentro nosotros tenemos mucha culpa y mucha responsabilidad por nuestra tradicional ida y vuelta marcha y contramarcha o zig zag como yo digo entonces tenemos un gobierno cuatro años que mira a la izquierda otro a la derecha a los cuatro años a la izquierda a los cuatro años a la derecha otro arriba y otro abajo y el de afuera dice estos tipos a qué juegan creo que perdóneme que me haya extralimitado pero quiero abonar lo que usted dice entendiéndolo como me parece a mí o por lo menos como yo lo voy viendo en términos de que nuestra política es zigzagueante nuestra política exterior es zigzagueante nuestra política de defensa es zigzagueante y realmente a veces no sabemos a dónde vamos creo que pasa un poco por ahí pero abono absolutamente lo que usted dice antes de pedirle a Héctor que cierre dado que estamos casi en las ocho de la noche escuchando las reflexiones que han hecho ustedes tengo la impresión que nos mereceríamos una conversación sobre la situación geostratégica internacional en la década del ochenta al noventa que en varios documentos del foro hemos estudiado porque previo a la guerra de Malvinas se produce el avance de la unión soviética sobre Afganistán y sobre Irán y la respuesta de Reagan que ordena el desplazamiento de los misiles tácticos y nos consta que ahí hubo una conversación entre Reagan y Bresnev donde Reagan le dijo voy a la guerra si voy a avanzar sobre las aguas cálidas y controlarse el Golfo Pérsico y además había una línea que se mantiene en el tiempo de desblocar a Inglaterra de Estados Unidos con el objetivo de aislar a Estados Unidos para avanzar en el control estratégico de pasos importantes de pasos de la Unión Soviética pero me parece que nos merecemos esa conversación que sería muy enriquecedora porque hay muchas cuestiones de la política internacional que si no se discuten es difícil entender también el inicio de la recuperación de Malvinas y el desenlace de la guerra de Malvinas te invito Héctor a cerrar y dejo hecha la propuesta para más adelante bueno de vuelta gracias Eduardo gracias al instituto gracias a todos los presentes que han tenido la paciencia de escucharme simplemente intenté transmitir rápido algunos conceptos que yo entiendo que no son del todo conocidos y a veces del todo entendido no solamente a nivel popular sino aún en ámbitos especializados por eso estos temas que yo vengo trabajando desde hace unos años me interesa difundir y divulgar y apoyar y abonar los trabajos como el que están haciendo desde el Instituto de Estudios Nacionales y contribuyendo a tratar de aportar un granito de arena como decía un cómico en la confusión general que vive la Argentina y que vivimos todos los que estamos adentro de la Argentina pero entendiendo que a veces hay que levantar la mirada unos centímetros y dejar de mirarnos el ombligo y empezar a mirar un poquito más adelante y un poquito más lejos así que de vuelta gracias a todos quedo a órdenes de todos quedo a órdenes del Instituto por supuesto y de Eduardo como cabeza visible y de vuelta les agradezco la paciencia que han tenido de escucharme y de haber compartido estas cosas que creo que son realmente importantes para nuestro país y para la supervivencia de nuestro país nosotros ya estamos grandes la mayoría de los que estamos acá aunque veo a mí y que veo a otras personas pero lamentablemente no nos queda más que pregonar difundir divulgar y machacar como dijo Carlos López con acciones a lo mejor más concretas de ir a prestar entre comillas a los responsables para ver qué está haciendo mi amigo yo le puse el voto y quiero saber en qué reditúa el voto que le puse y no solamente en darse la gran vida como hace la mayoría de nuestros políticos y se olvidan de las cosas trascendentes ojalá que el 2040 41 nos vea mejor que hoy nos vea con metas comunes con visiones comunes y con capacidad para defender lo que es nuestro que es el Atlántico Sur las islas y la Antártida así que bueno muchas gracias a todos y lógicamente estamos todos en contacto bueno muchas gracias Héctor le recuerdo que el miércoles 18 de noviembre a las 18 horas Héctor continúa la segunda de estas tres charlas Identidad Nacional y después va a venir la charla sobre el informe Rattenbach que todos vamos a escuchar con mucha atención muchas gracias a todos los espero el 18 para seguir con esta serie de conferencias un abrazo a todos cuídense y nos reencontramos gracias gracias